...no escuchan ni a Juan ni al Hijo del Hombre. Claro, Jesucristo en este sentido se asombra, ¿no?, de la dureza del corazón... ...de algunas personas que vieron la vida del Bautista, como era un hombre entregado... ...austero, penitente, y no lo aceptaron. Pero Jesucristo, que a lo mejor aparentemente le acusaban de que comía con los publicanos... ...de que era simpático, de que era una vida muy corriente y muy normal, y tampoco. A veces uno se pregunta, ¿pero qué hace falta que pase para que la gente se convierta? Y sobre todo eso, aplicado a nosotros mismos, Dios mío, ¿qué me tiene que pasar? ¿Qué es lo que tengo que vivir para que al final mi corazón definitivamente quede orientado a ti? Y es que, por desgracia, muchos tenemos esa dureza de corazón, ese decir, me he instalado, soy cómodo... ...es que, claro, ser más radical, ser más discípulo, pues supone renunciar a mi serie de televisión... ...o a estas amigas con las que tomo algo que siempre hablamos mal de los demás... ...y sí, efectivamente, en el fondo, no seguimos el discurso del Señor, ni seguimos el discurso de los santos... ...porque en el fondo, vamos a ser honestos, nos incomoda, no nos apetece nada, es que es un poco esforzado... ...nos parece que es como, ¡puf!, mucho sacrificio. Ahora, tienes que pensar realmente si te compensa, si al final por cuatro ratos entretenidos que vas a tener en la tierra... ...te compensa después jugarte o tontear con tu eternidad. Y por eso, ojalá que no tenga que pasar nada extraordinario para que nosotros nos convertamos más a Dios... ...que con las cosas normales, con las cosas sencillas de la vida, que sepamos ver su presencia... ...que sepamos ver su misericordia, que sepamos ver sus maravillas. Ojalá que no se nos quede un corazón como tan encallecido, tan duro... ...que claro, es que por mucho que vea los santos, por mucho que vea cosas maravillosas, que me cuenten qué milagros tal... ...me va a dar lo mismo. Soy siempre el mismo, hay personas que son efectivamente auténticos fósiles espirituales. Un fósil espiritual, pues esos pajaritos que hace millones de años se cayeron al barro, se quedaron petificados... ...y así durante millones de años porque no querían cambiar. Pues así le pasa a veces a las almas que dicen, no, no, ya, ¿cambiar para qué? ¿Convertirme a qué? Si ya voy a misa, si ya rezo, si bien, tengo mis críticas, tengo mis perezas, tengo mis codicias, tengo mis enfados... ...pero bueno, eso es humano, ¿no? Es inevitable y dices, bueno, sí es humano, pero evitable es evitable, si tú quieres. Si tú le pides al Señor en este tiempo de Adviento esa conversión auténtica del corazón, claro que es evitable. En definitiva, que no pactemos con nuestra mediocridad, que no nos conformemos con ser del montón... ...que lo somos, pero por lo menos que con nuestros deseos. Queremos escuchar el mensaje de Cristo, queramos vivir el mensaje de Cristo... ...y queramos que se transforme nuestro corazón. Ese reproche que hace Jesús, ni han escuchado a Juan, ni me han escuchado a mí... ...que no sea para nosotros, que deseemos realmente esa transformación interior. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!